Los quiero a los dos pendientes, con los cuatro ojos bien abiertos, que este barrio, la chusma, no me quiere mucho. Como usted mande, patrona. ¿Dónde vienen? ¿Quién los invitó? ¡Atentos allá, par de petardos! Se hacen costuras y arreglos de ropa en general. Ay, Mirta, qué bajo caíste. Pobre gente, pobre. ¿Quién puede estar tocando a esa hora? No sé, pero nosotros no estamos esperando a nadie. Pero puede ser un arreglito y le traemos la platica, así que voy a abrir. No, no, mija, pero a esta hora puede ser peligroso. Mami, tú sabes cómo son los vecinos y ellos a veces... ¡No sé que están ahí, abra el radio! No, 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 por favor, no abran ya. Mamá, yo no le tengo miedo. Voy a abrir. Ay, Dios mío, Señor. Casi que no. Esto sigue oliendo a cocina. ¿Ah, Mirta? ¿Y tú qué? No me digas que te pintaste el pelo pa' parecerte a mí. Porque ni así se te sube el estrato. ¿Qué quiere, Dayana? Que se larguen de la casa. La necesito. ¿Y desde cuándo acá eres la dueña? Es mi nombre el que aparece en el contrato de arrendamiento de esta posilga. Necesito que recojan sus ropas hediondas y se larguen. Porque voy a comprar esta casa. La necesito para mis empleados. ¿Empleados o matones? Porque si te molesta tanto que te eche, no te vas a trabajar. Puedes ponerle precio a eso que tienes entre las piernas. Y así mantienes a tu mamá. No lo necesito. Para vivir bien necesito dignidad. Un trabajo honrado. No como tú. ¡Traqueta, asesina! ¡Cállate! ¡Te la ganaste, perra! ¡Te la ganaste! ¡Es tu hermana, Dayana! ¡Esto es tu culpa! Porque no fuiste capaz de criar bien a esta peladita insolente. Hoy es el día que te mueres. ¿Vale? Hasta nunca, perra. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, mía! ¡Vamos! Ya, ya, vámonos, ya. Cuidado, mamá. Ay, mi mamá, pero para usted... No sé, pero si se despierta nos mata. ¡Vámonos! Dios mío, apúrate. Ah, bueno. ¿Los vamos a molestar? ¿Los podrían ayudar con una dirección? No pasa nada. Amigos, ¿ustedes? Vamos, vamos, vamos. ¡Móntate, móntate rápido! Señor, arranque. ¿Quién qué? ¡Ah! ¡Guille! ¡Manotas! ¿Qué? ¿Las vieron? ¿Qué pasó? ¿A qué? ¿Las vieron? Pues a mi mamá y a mi hermana. ¿Las vieron o no? ¿Dónde cogieron? ¿Por qué? ¿Dónde cogieron, petarda? ¿Para qué les pago? ¿Cómo las van a dejar ir? ¿A dónde? ¡Ábrame! Arde ineptos. ¡No sirven para nada! ¡Muévanse! ¡Ah! ¡Me matan estas perras! ¡Ustedes no se dan cuenta!